María José es argentina, estudió licenciatura en investigación operativa y se capacitó y trabaja en temas de responsabilidad social empresaria. Es directora de 360 Energy, empresa de energía solar. Entre el 2014 y el 2015 dio con su familia la vuelta al mundo navegando en un catamarán, que recuerdo que organizamos un de Mariana a Mariana en la casa de Juli. La siguiente aventura, la que nos convoca, es la Antártida. Laurence Thouin es francesa, fundadora de la revista Ecosistema, que ya tiene 10 años. Laurence se dedica a la comunicación sustentable, además de su actividad como periodista, traductora y editora. Fue vicepresidente de Mariana del 2012 al 2014. Bueno, bienvenidas chicas y muchas gracias por aceptar la invitación mía y de Beatriz para el de Mariana a Mariana. Gracias. Gracias. Bien. Entonces, voy a comenzar con la primera pregunta, que es, ¿cómo nació la expedición y cuáles fueron los principales objetivos? Bueno, te la respondo. La expedición nació como un... en realidad tuvo dos nacimientos paralelos. Nosotros no sabíamos que existía otra expedición que se estaba organizando con franceses. Y cuando nosotros terminamos la Vuelta al Mundo, que la dimos en 2014 con nuestros dos hijos menores, nos quedó como esas ganas de seguir explorando. Y decidimos, siempre tuvimos el sueño de navegar en realidad por los fiordos escandinavos, o la Antártida, o el Ártico. Y dijimos, bueno, ya que dimos la Vuelta al Mundo así, la vamos a dar de norte a sur. Y empezamos por la Antártida, empezamos a organizar, a ver cómo podíamos llevarla a cabo, porque no era lo mismo que navegar en las zonas tropicales. Este es nuestro velero con el que dimos la vuelta. Y lo primero que hicimos fue decidir cambiarlo, porque este era de fibra de carbón y nosotros necesitábamos de aluminio para que resistiera el golpe de los hielos. Así que, bueno, construimos uno en Francia, en la zona de Concarno, adaptado, ¿no? Por ejemplo, es de aluminio, tiene el refuerzo en las proas con aluminio espeso, tiene un sistema de calefacción que el otro no tenía, para poder levantar la temperatura del agua de menos cero a que sirva para calefaccionar con aire. Bueno, en fin, por ejemplo, tiene también duplicado en varios de los sistemas de navegación, como para, porque en la Vuelta al Mundo perdimos por seguridad, claro. Claro, GPS, o sea, hubo un montón de situaciones que, con ese aprendizaje y sabiendo que íbamos a navegar por lugares tan inhóspitos y tan duros, entonces, bueno, hicimos toda esa preparación. Y mientras estábamos preparando, también con los permisos al Tratado Antártico, porque no cualquiera puede ir y decir voy a navegar por la Antártida, tenés que tener un permiso con un montón de requisitos, el velero, por ejemplo, tiene que tener todo un sistema de filtros de agua, etc., ¿no? Cosas que piden no solamente a las personas, sino a la embarcación. Mientras estábamos con todo eso, nos contacta estos franceses que a su vez estaban, ya desde hacía también como un año, organizando una expedición a la Antártida, científica y pedagógica, porque después les voy a explicar los objetivos que tenían. Y bueno, a nosotros nos cerró, porque ellos buscaban un velero que nosotros teníamos, y nosotros buscábamos un motivo, porque ya el motivo, digamos, familiar ya había sido. Entonces este, queríamos darle algún aporte a alguien que estuviera estudiando el impacto de la polución en el medio ambiente, no sé. De hecho habíamos contactado algunas universidades para ver si estaban en algún proyecto y nos querían como utilizar a nosotros. Así que, bueno, dijimos que sí, empezamos juntos por unos seis meses más o menos a organizar todo, cuestión de, bueno, llegar a Mar del Plata el día 23, ¿no? Zarpamos desde Mar del Plata el día 23 de noviembre. Zarpaste con Laurence. Claro, y ahí hay una filmina que está todo el equipo, que eran Laurence, que, bueno, si querés vos contá cómo terminaste ahí. ¿Cómo terminó? Me encanta porque quedó una palabra que yo aprendí ese día, que era polizona, que yo no lo sabía y que además en francés tiene otro sentido, con lo cual me quedé como así como, ¿qué quiso decir? Porque, pero bueno, me encantó porque es cierto que en realidad llegué a formar parte de la expedición porque en realidad cuando hicimos la Green Expedition, que fue la travesía con autos eléctricos de Río Gallegos a Salta, lo conocimos a Eric Loiseau, quien es uno de los miembros de la expedición francesa. Y entonces, bueno, esta situación muy particular que estaba Eric, con la cual habíamos compartido bastante durante la Green Expedition, y el hecho que siempre, yo le había dicho a María José Leijay, me encantaría en un momento poder compartir uno de los tramos de tu viaje, y bueno, y se dio, se dio, y a la verdad se dio así como muy casualmente, quedaba un lugar en el tramo entre Mar del Plata y Las Malvinas. Yo llegaba de Francia el 22, y el 23 estaba en Mar del Plata. Bien. Entonces, me das pie, Laurence, para preguntarles cuál fue el recorrido total de la expedición, del viaje. Y ahí hay un mapita que lo muestra. Sí. Ahí muestra que salimos de Mar del Plata, y fuimos directo a Las Malvinas, que más o menos son unas 850 millas, o sea, para que tengan una idea, unos 1500 kilómetros, que los hicimos en 6 días, ¿no? Tardamos más o menos, 5 o 6 días. Sí, más o menos. Ahí llegamos a Puerto Argentino, estuvimos un par de días recorriendo, y nos fuimos a Beaver Island, que es una isla que queda sobre la Gran Malvina, en la zona oeste, que en español se llama Isla San Rafael, en realidad, porque todos los nombres en Las Malvinas tienen la versión inglesa y la versión francesa, el castellano. Bueno, ahí nos fuimos, ya empezamos, ahí cruzamos el paralelo 60, que es ya la zona Antártica, y la primera parada que hicimos fue en Isla Elefante, que no pudimos bajar por el mal tiempo. Después fuimos a la Isla 25 de Mayo, que se llama Rey Jorge, en inglés, y ahí empezamos a visitar todas las bases, las bases argentinas, visitamos bases china, que se llama la Gran Muralla, la base chilena, que se llama Frey, y la base rusa, Bellinhausen. Bueno, de cada una de estas bases, yo el jueves que viene les voy a ir contando qué hicimos y qué vimos, ¿no? Porque cada una tiene su particularidad. Esta base, bueno, para mí es muy especial, está en la isla de la Media Luna, si se fijan tiene como la forma de la Media Luna, porque mi papá vivió ahí un año, invernó un año. Después la isla de Excepción, la base de Excepción, como se llama. Tanto tu papá como el papá de Lorance fueron marinos, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Quieren comentar algo? Sigamos mejor con el videíto, porque si no lo vamos a perder. Sí, de ahí nace un poco el amor por el mar, aunque mi papá era marino, pero ingeniero, así que hizo mucha vida de tierra, ¿no? La vida de mar me vino como un poco más retrasada a mí. Ahí la base Melchior, todo esto se llama el Estrecho de Gerlach, que es, bueno, van a ver las fotos, es maravilloso, maravilloso. Entonces nos tocaron días de sol a pleno. Y acá ya nos vamos al otro extremo de la península de Antártica, a la base Esperanza, que por ahí es la que más conocida, porque viven familias, nacieron chicos argentinos. Y ahí ya emprendimos la vuelta, pasamos de vuelta por Carlini para pasar Navidad. Fuimos a decepción de nuevo para dejar a, bueno, uno de los tripulantes que viajaba con nosotros, un capitán de navío, había nacido su nietito y estaba en grave estado, y bueno, ahí se tomó un barco de los tipos rompehielos que estaban en la zona y se fue él solo para Ushuaia. Y llegó como cuatro o cinco días antes que nosotros. Nosotros tuvimos que esperar una ventana de buen tiempo porque las olas eran de siete metros y en nuestro barco era mucho. En cambio en estos barcos preparados no. Bueno, y ahí llegamos a Ushuaia. Pasamos por el canal de Beagle y llegamos a Ushuaia. Pero todo eso parte de la Antártida es para el jueves que viene. Perfecto, dale. Entonces, ¿cómo fue la experiencia de las dos? Porque las dos llegaron al primer puerto, a Islas Malvinas, ¿verdad? Primero desde Mar del Plata, creo que había un... Ese es el Evolution, con ese hicimos el viaje, ese es nuestro velero. Hay una filmina donde hay una foto, si Susana me estás escuchando, hay una foto... Bueno, esto es para que naveguen un ratito con nosotras. Te pusimos para... En el trayecto de Mar del Plata a Malvinas, pasamos por la zona donde se hundió, donde explotó, digamos, el submarino, el Ara San Juan. Así que ahí, bueno, hicimos un pequeño homenaje, recordamos a los 44 también héroes, y bueno, rezábamos. Y después, toda la preparación que tuvimos, acá está la otra, previamente, bueno, ahí está la lista de, bueno, Laurence de la Ferrière, que es una expedicionaria francesa. Esta es la tripulación que salió con ustedes. Exacto. Ella hizo todo el viaje con nosotros, la Antártida incluida, ella tiene varios récords, como ser, cruzar el polo sur en solitario, caminando, o sea, ayudada con un kite, después tiene el récord de llegar al Everest sin oxígeno, bueno, es una genia, muy aventurera. Después está Eric Loazot, que es un, como decía Laurence, es un navegante, muy conocido, que también hizo cruces, vueltas al mundo en solitario, tiene mucha, mucha trayectoria en la navegación, y también es alpinista. Bueno, Laurence, Eugenio Fachín, que es el que se ve en la foto de más a la derecha, que es el capitán de navío, que tiene 12 campañas antárticas, así que nosotros cuando le contamos, en realidad lo fuimos a ver, cuando lo conocimos, para saber si nos podía dar algunas indicaciones, algunos tips, sobre todo de dónde poder anclar, porque bueno, es muy difícil tirar el ancla en la Antártida, entonces hay que conocer un poco, porque hay zonas muy bajas o zonas muy profundas, que no hay cadena que alcance, y bueno, nada, se entusiasmó mucho con la expedición, y así como medio a la pasada le dijimos, bueno, si querés, hay un lugar, si querés venir, y dijo, bueno, ok, cuando pensamos nosotros que con 12 veces que fue, imagínate si va a querer, pero nada, re entusiasmado, él decía, es que yo quería probar cómo era ir con un velerito, porque siempre había ido en buques enormes, entonces esto iba a ser más aventurero, así que bueno, nos ayudó mucho con toda su experiencia. Bueno, nosotros dos, y después la tripulación, que son, son chicos de Azores, de Portugal, y bueno, que estuvieron realmente a la altura de las circunstancias, a pesar de que no conocían para nada la Antártida, y sin embargo, bueno, entre todos formamos un hermoso equipo. Estás hablando del Capitán. El Capitán Duarte, y André y Rita pertenecen a su equipo de trabajo. está bien. La encargada de cocinar, imagínense lo que era cocinar todos los días, almuerzo y cena para 11 personas, no solamente eso, sino el haber pensado en los menús antes de salir, para organizar las compras, bueno, nosotros hicimos las compras y todo, pero la ayuda de ella fue fundamental para hacer las porciones y calcularle, porque bueno, imagínense que no hay posibilidad de comprar nada una vez que se sale de Malvinas. En Malvinas, hasta Malvinas encontramos cosas que estaban muy caras porque era carísima, de Sterlina. Imagino, es una isla, y además en Liras, Sterlina por ahí, ¿no? Sí, 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 hay un pound de las Malvinas, sí, sí. Claro. Bueno, nada, pero sobrevivimos perfectamente, la verdad que estuvo muy lindo. bueno, ¿nos quieren contar ahora cómo fue llegar al primer puerto? Sí, yo lo que puedo agregar es que en este tramo tuvimos unos días con muchas olas y la verdad que, bueno, yo estoy acostumbrada, hacía tiempo que no andaba en barco, pero estoy acostumbrada, pero Laurence de la Ferriere, que es una mujer que vivió experiencias sumamente extremas, como un día la encontramos que tenía el chaleco de salvavidas y estaba lista para ponerse pensando que quizás el barco lo íbamos a tener que dejar y subirnos en un barque o una balsa. Entonces, nada, fue como una anécdota muy divertida, porque se ve que ella, pese a su gran experiencia y su ser exploradora, no tenía idea de lo que era estar en un barco y cuando hubo estas olas y esta tempestad, bueno, estaba como muy preocupada. Nos tocaron bien de 70 nudos, así que era bastante asustada, yo también me asustía, y las últimas 24 horas no dormimos prácticamente, así que estuvo bravo, la verdad que esa parte fue brava. Sí, bien logramos. No, yo dormía, yo, ningún problema, yo dormiendo, así que, pero la otra, los dos, no estaba tan tranquila. así que, llegamos a, llegamos a, la llegada fue muy linda a Puerto Argentino, no pudimos, no pudimos dejar, o sea, no pudimos acostar, no pudimos, enseguida quedamos en la bahía, pero, bueno, un par de, bajamos con la balsa y, con el dinghy y fue, y fuimos a visitar primero la ciudad, que es como una réplica de un pueblito inglés, es totalmente british, 100%, pero es impresionante, con pubs, con salón de té, con, incluso, el famoso, la cabina de teléfono, o sea, casi que, es más inglés que Inglaterra, y, bueno, nos sorprendió, hacía frío y nos sorprendió, efectivamente, lo caro que es la ciudad, todo, comprar una fruta, era one pound, o no sé, cosas así, y, bueno, y ahí, estuvimos como organizando para ir a visitar el cementerio argentino, y tuvimos la suerte que nos llevó un argentino, hay pocos argentinos, hay 28 argentinos, y, bueno, él nos llevó y nos contó, nos dio mucha información, y ahí fue un momento sumamente emotivo, yo lo voy a contar de mi parte, después, bueno, obviamente, no viví la guerra de las Malvinas, con lo cual, mi mirada es externa, pero realmente, es un lugar muy sencillo y muy, muy emotivo, y, bueno, tiene toda una historia, y fue creado por un, por un, un militar inglés, y, te dejo María José seguir, porque estoy sin batería, tengo que ir a buscar para cargar, así que te dejo seguir. Había una de las fotos, pero que después la saqué, pero me había notado acá, que en realidad es una placa, era la foto de una placa que está en la entrada del cementerio, que dice que es un cementerio construido por la Comisión de Familias de Caídos de la Guerra de las Malvinas, y que es propiedad de esa comisión, o sea, hay un pedacito que es argentino, que contrató a una empresa local ahí de Malvinas para su mantenimiento, portan el pasto y, bueno, lo mantienen, pero en realidad es nuestro ese pedacito donde están las cruces y los fallecidos. Les recuerdo, perdón, María José, les recuerdo a las socias que pueden hacer preguntas por el chat, el chat, si cliquean sobre la pantalla, el chat, lo ven aquí, aquí abajo, dice chatear, hay como un dibujito, somos 25 participantes, y bueno, y al lado dice chatear, aprietan ahí y pueden escribir la pregunta, ¿ok? Bueno, seguimos, María José. Acá hay una pequeña filmación también de todas esas placas que se ven ahí al fondo, son los nombres de los 649 caídos. y bueno, yo tenía una historia muy, o sea, mi marido no había, que nosotros somos de la generación, ¿no? Que les tocó ir a la guerra, no había hecho la conscripción porque había salido número bajo, pero él cuando fue la guerra se anotó como voluntario, que yo me acuerdo que estábamos de novios y dije, ay no, a ver si te llaman, re egoísta, pero bueno, uno tampoco tenía la magnitud de lo que era y él me dijo, es que es mi deber porque varios de mis compañeros van y bueno, de hecho, varios no volvieron y uno que volvió que de casualidad supo lo que yo había escrito en Facebook sobre el cementerio sobre mi impresión después me mandó un mensaje que yo no lo conozco pero me mandó un mensaje diciéndome lo que me había emocionado por mis palabras y por lo que yo había escrito porque él había estado justo en una foto que yo saqué del ganso verde había estado ahí presionero en una escuela que después se incendió cuando ellos estaban ahí y bueno entonces cuando vio la foto de la escuela ya reconstruida bueno se emocionó muchísimo así que para mí fue hasta había aviones que iban a Moscú y todo eso pero hasta Cuba así de todo pero era todo yo tampoco porque yo tuve amigos que fueron a Moscú y les quemaron parte del residuo visual y yo ni lo que hacer tipo que perdonen pero alguien se está filtrando el micrófono de alguien que está hablando y lo estoy tratando de detectar es Karina es Karina porque sabes que quería escribir algo porque me mandó una ex colega es Karina que le dio tu trabajo algo y le quería contestar agradecer ahí estás listo ya la paré perdón no sé cómo se reactivó no es que por ahí ella como debe tener por ahí otro sistema otro sistema pues se le activó sin querer sí sí perdón María José no estoy bien no sé si se entendió no bien estoy leyendo las preguntas un segundo bueno ya está resuelto lo del micrófono Paula que entró tarde pregunta cómo había surgido la idea del viaje y bueno te lo digo rapidito Paula es el segundo viaje de la familia de María José y bueno y ellos justo estaban buscando un objetivo como más importante para darle al viaje y se encontraron con una expedición de franceses que estaba organizando ir a la Antártida y es así que se juntaron e hicieron esta expedición científico ecológico que ahora ya vamos a contar de qué se trata María José y Laurence van a contarlo todavía no entramos en ese tema seguimos perdón esa justamente esa casita de techo verde es la escuela donde estuvo prisionero el compañero de Alejandro y eso es un poco los alrededores ¿no? hay ganso verde ¿te acordás Laurence? y la otra filmina tiene las ovejas porque bueno las Malvinas que bueno es una zona de cría de ovejas ¿no? y la principal fuente que tienen sí hay 3.500 habitantes pero hay 600.000 ovejas así que esa es la relación que tiene la exportación de lana de oveja y de corderos y cuando dan los permisos de pesca porque son las Malvinas los que rigen y dan permisos para toda la gente que viene de todo el mundo a pescar en la zona bien así que increíblemente los habitantes tienen un alto nivel un alto poder adquisitivo uno no tiene idea pero viven bien y además tienen como la posibilidad de de viajar a 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 cuando es para el secundario y para los estudios universitarios así que tienen un nivel bastante particular sí Silvia les quiere preguntar qué experiencia habían tenido que tuvieron con los habitantes de Malvina cómo las trataron siendo argentinos bueno a María José y qué nos podrían contar al respecto sí la verdad que a mí me impactó que se respira una atmósfera de paz de todo el mundo se saluda en la calle hay como una yo trataba de decirle a todos cuanto podía que éramos argentinos porque necesitaba decirles soy argentina y estoy acá presente pero lo que te decía recién de la atmósfera de paz que contrastaba completamente con pensar que todo eso había sido el escenario de una guerra tan cruenta así que yo me me impactó realmente me sorprendí de lo que de la paz que encontré ahí me encantó me encantó si no fuera porque es lo que es me encantaría un lugar para vivir por ejemplo porque a pesar de la crudeza del clima todo era flores todo era limpio prolijo ordenado ordenado muy lindo muy lindo lugar sí así es yo después de mi experiencia en Viver Island volví y viví tres días ahí y efectivamente era como una una vida muy pueblerina muy la gente me saludaba me preguntaba lo que yo hacía ahí fui a visitar el museo y me atendieron muy bien o sea ¿en qué idioma te hablaban? no no hablan en inglés como si fueran de Oxford o sea es un inglés británico perfecto bien aquí hay otra pregunta que es Florence y no que ella quiere saber en tiempo de coronavirus ¿cómo manejan el tema de la prevención sanitaria en un viaje solitario como este? bueno no fuimos no fuimos en época de coronavirus porque el viaje empezó el 23 de noviembre y terminó el 2 de enero o sea el coronavirus recién empezábamos a leer noticias de China pero te cuento de paso que en este momento Alejandro mi marido está en Chile sin poder volver está viviendo en el velero porque tiene la frontera cerrada no puede salir de ahí así que bueno él está viviendo por el coronavirus en este momento ¿sabemos si hubo algún caso en las Islas Malvinas? creo que no creo que no pero no sé no bien igual las Malvinas justo para terminar las Malvinas están viviendo un momento muy particular con el Brexit o sea están viendo porque ella los permisos de pesca y todo lo que tiene que ver con pesca lo tenían muy organizada con España y dentro del mercado europeo o sea en el marco comercial de la Unión Europea ahora sé que hay algunos parámetros que van a cambiar y estaban como preocupados entiendo había otra pregunta de acá en la listita de preguntas que creo que no mencionaron todavía como es bueno hablando también de la seguridad sanitaria el tema de la fauna la flora mencionaron que hay muchísimas ovejas María José mencionaste que hay lindas flores que todo es limpio es ordenado ¿qué nos pueden comentar respecto a eso? ¿viste cómo son los ingleses? los ingleses son como muy amantes de los animales y de las aves así que vos entras y la primera casa que encontrás es una casa de protección de la naturaleza y de los animales o sea es un tema muy importante en las islas malvinas el tema de la fauna y de la flora lo están cuidando mucho y después vas a ver que en Beaver Island yo vi varios tipos de animales así paseando o sea haciendo no sé 500 metros lejos de la casa ya me encontraba con todo tipo de animales ahí Silvia Fesquet nos dice que hubo un caso en Malvinas un militar que lo aislaron y también a quienes tuvieron contacto con él y aparentemente entiende que lo evacuaron de la isla ah mira sí no desconocía porque bueno yo tampoco viajamos con lo justo volvimos con lo justo menos mal bueno salvo tu marido que todavía está en Chile y no sabe cuándo va a volver me imagino está diciendo Sofía que no hay que no hay árboles efectivamente no hay árboles qué buena observación no me había dado cuenta no hay árboles totalmente es por el viento me imagino por el viento y de hecho la primera expedición cuando llegó cuando llegaron los primeros colonizadores que eran franceses tuvieron que ir a Patagonia a buscar leña porque no había árboles en la isla tiene mucho parecido con la parte de la Patagonia sur nuestra lo que es la tundra lo que es la parte de arbustos bajos incluso en una de las fotos que puse van a ver un árbol que me llamó la atención porque justamente en la Patagonia se ven así que está todo hacia un lado porque siempre el viento le viene del mismo así que cuando hay un árbol está como torcido el viento es muy fuerte en esa zona ¿hay energía renovable eólica por ejemplo o es demasiado fuerte el viento? no, no hay energía renovable en realidad hay la primera energía era la turba se quemaba tierra no sé si ven la turba es la tierra una tierra negra entonces eso fue una fuente importante de energía y después ahora tienen mucha energía eólica mucha y también energía solar pero mucha sobre todo eólica cuando uno sale de puerto argentino ve bolinos de vientos increíble bien bueno ahí cuando vieron el camino salimos de la capital y la última etapa antes de cruzar para ir hacia la Antártida fue Beaver Island ahí vive un francés que es amigo si querés contar hay una hay una filmación llegando a Beaver Island ah genial bueno dale si se puede poner así se hacen una idea del lugar de cómo es llegar a Beaver Island no sé si Susana la puede la debe estar buscando Susana no ah bueno igual voy contando entonces ahí vive este francés que es amigo de de Eric Loiseau es un gran navegante también dio la vuelta al mundo durante cinco años y después se instaló en esta isla y es un gran especialista también en la Antártida invernó varias veces en la Antártida o sea es un hombre del mar y vive solo en esta isla con sus dos hijos que también son marinos y se van por muchos meses también te pregunto Lorán aquí Patricia nos pregunta y volviendo un poco al tema de la energía y tal vez estuviste en la casa de este señor ¿cómo es la calefacción? ¿con qué se calienta? ¿con gas? ¿con electricidad? ¿con carbón? él tenía para para vivir al principio era turba y después ahora vive con energía solar y energía eólica van a ver unas fotos donde se ve la bueno esta es la vista ven un puntito al final eso es el barco ese día yo ya me había bajado sí 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 fue como fue muy fuerte porque después de haber pasado varios días en el barco de repente me bajé en esta isla donde supuestamente yo iba a tomar una avioneta muy chiquita para irme enseguida a a puerto argentino y en el momento en que me iba a subir a esta avioneta Jérôme el dueño de la isla porque son son 50 kilómetros cuadrados de isla suya me dice si querés quédate porque va a venir otro avión en una semana querés quedarte y yo dije bueno sí y en ese momento había cuatro personas con él y a la hora me di cuenta que estas cuatro personas eran personas que eran de un barco que yo no había visto y que se iban y que yo me voy a encontrar una semana sola con él así que bueno eso fue la experiencia que tuve o sea un poquito menos de una semana con él y su llama o guanaco y con él y su llama acá lo estamos viendo en las fotos ¿no? en vez de ver un perro tiene una llama exactamente así que se lo ve a él su casa donde estuve bebiendo en una semana y esas son las dos casas de sus hijos abajo y ahí se ve que tienen un molino de viento un generador importante y se ve también que ellos hacen tienen como un jardincito donde cultivan algunas verduras y cosas así y después bueno ahí yo les puse un ejemplo de algo que él me cocinaba todos los días y ahí me había cocinado un huevo de pingüino huevo de pingüino sí exacto y él hacía pan y él hacía también tiene tiene otros animales y lo iba a matar los animales y bueno de eso comíamos era rústico sí pero bueno bueno ahí es lo que yo les decía él tenía un problema de salud no podía caminar mucho entonces yo me iba sola a caminar por la isla y bueno me acompañaba un zorro por ejemplo que estaba cada vez que salía estaba este zorro después yo me quise acercar a la ribera y había como una especie de gran ahí no sé no sabría qué decir un lobo de mar después había pingüinos y después también ahí hay otro en otra playa también había sí lobos de mar leones de mar no sé cómo se dice así que bueno había mucha fauna y absolutamente así yo me podía acercar a un metro y no había ningún problema mira y el lugar bueno les da un poco una idea es un lugar así tipo totalmente son 50 kilómetros cuadrados absolutamente vacíos solamente con con unos unas cómo se llama ovejas y algunos renos él introdujo algunos renos también bien y estos seis días que estuviste solo con él también aprovechaste para pensar caminar aproveché para pensar para escribir y también en realidad observar la naturaleza hablábamos muchísimo él me contó toda su vida todas sus expediciones fue muy enriquecedor y ahí ahí es una de las de las de las salidas que hice y bueno era una playa maravillosa parecía no sé Tahiti y entonces bueno los únicos que estaban en el agua era un pingüino y uno dos dos aves y yo dije bueno no me tengo que tirar al agua y saqué una foto de mí tirándome al agua porque yo se la quería mostrar a Jerón porque él muchas veces me desafiaba así que quería mostrarle que sí me había tirado al agua así que ¿qué temperatura estamos hablando? ¿15 grados? no, no sé lo único que les puedo decir es que el agua era tan frío tan fría que que me quemaba o sea el agua ahí debería que había estado unos 5 grados 6 grados por ahí sí muy frío un golpe a la circulación a la salud sí sí después te digo que durante 12 horas estaba como extinuada como no sé como me tuve que reponer durante 12 horas más o menos pero bueno fue muy divertido y además como que gané el respeto de Jerón también bien Lorenz aquí el Odín nos pregunta si la isla pertenece también a Inglaterra o es argentina ¿cómo es el tema? no, no, no en realidad no, no, no forma parte de las Malvinas es de las Malvinas pero él es el dueño pero obviamente compró una isla y es el dueño sí es el dueño pero el territorio es de de las Malvinas es británico bien ok y ahí yo les muestro cuando me fui en este avioncita avioneta que me vino a buscar había mucho viento yo estaba como un poquito preocupada movía muchísimo y este avión es como una especie de de colectivo o sea para en cada porque el archipélago son como 600 islitas hay grandes pero hay un montón de chiquitas y entonces él no sé tardamos como dos horas para volver a la capital porque parábamos en cada lugar y este avión pasa una vez a la semana y recoge a personas que se van a sí sí pasa cuando cuando hay necesidad cuando lo llamás y organiza como un tour como que junta varias personas que necesitan que pases y entonces arman el recorrido y ahí les muestro porque Jérôme también tiene una casita en en la ciudad que es esta casita que él me prestó para que yo pudiera vivirlo los días antes de retomar el avión y el avión que yo tomé es un avión que se va a Chile de Puerto Argentino a Chile exacto se va a Punta Arenas porque todavía no estaba el vuelo que hace Córdoba a Malvinas ahora desde diciembre existe un vuelo una vez por mes pero no estaba así que hay un vuelo por semana que vuela a Chile Paula nos pregunta en cuántas islas como esta vive gente si están habitadas otras islas hay tres mil quinientas personas que viven en el archipélago tres mil viven en Puerto Argentino y el resto son como así hay quinientos que viven desparramados entendidos ¿se entendió? ¿sí? sí ahí está eso fue el final de la de la experiencia en en las Malvinas a ver María José ¿querés tomar el tema de cómo fue el seguimiento del viaje? ¿querés agregar algo? aquí tengo en mi guión en el guión tengo que tocaría una pregunta que que tiene que ver con y difíciles de navegar ustedes habían mencionado que antes de llegar a Puerto Argentino tuvieron que esperar un poquito no pudieron anclar enseguida no podíamos acercarnos para aproximar el velero al amarre así que nos manejábamos con el dinghy bajábamos y subíamos y después ya pudimos amarrarnos y estar ahí sobre todo para cargar combustible porque era importante cargar tener los tanques llenos de combustible nosotros tenemos dos tanques y llevábamos tres que lo llamamos bladders que son como si fueran bolsas en donde cargamos combustible y lo tenemos de repuesto es una es un es especial se llama así combustible antártico porque tiene un punto de congelamiento menor al normal o sea tiene que hacer más frío para que se congele y de hecho nunca se congeló se nos congeló el agua se nos rompieron caños y todo pero bueno el combustible no funcionó muy bien y lamentablemente porque eso es una realidad somos un velero y tratamos de no usar combustible fósil para nada tenemos nuestros paneles solares las velas pero en la Antártida es difícil manejarse con velas el clima cambia muy seguido en 15 minutos te cambia todo todas las condiciones y tenés que utilizar otra estrategia así que era como que usamos bastante navegamos bastante a motor lamentablemente pero bueno en realidad no lo más importante era también la integridad física de todos los tripulantes así que poníamos vela cuando se podía y cuando estábamos seguros de que teníamos una distancia de recorrido que justificara guisar las velas que tampoco las podíamos quitar completas aquí Pato Pato pregunta Patricia Pellegrini bueno primero pregunta no sé si ustedes lo sabrán pero por qué se eligió Córdoba como aeropuerto en Argentina y también Pato quiere saber con respecto a lo que estabas diciendo recién María José cómo es el tema este del barco si estuvieron bien con ese tipo de barco o hubieras preferido tener otro no estaba perfecto estuvo bien porque lo más importante era que tuviera casco de aluminio porque el aluminio con el hielo lo golpea se aboya pero no se rompe entonces era lo más importante y después con la calefacción estábamos perfectos no la teníamos prendida todo el tiempo prendíamos solo un par de horas a la mañana y una horita antes de irnos a dormir cuestión de que bajara la temperatura cuando ya estuviéramos durmiendo porque bueno calefacción significa combustible y el combustible era algo que no podíamos desperdiciar en lo más mínimo así que lo que teníamos era ese resguardo digamos de administrar bien la calefacción que era muy buena porque teníamos un sistema de boiler que enseguida llevaba la temperatura del agua de menos cero como teníamos al calor que le pusieran un sistema eficiente totalmente y en cuanto a los vuelos en realidad hubo es fruto de muchas negociaciones diplomáticas y llegaron a un a un acuerdo de que haya un vuelo que empezó el el 7 de diciembre de hecho lo que no sé es que si si sigue este vuelo porque fue una negociación del gobierno anterior y es un vuelo que es en realidad de la de la tan brasil o sea no no lo arreglaron con una compañía argentina sino con una compañía la 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 parte chile la parte de brasil de la compañía latam y después hay un vuelo también una vez por mes que sale de río gallegos pero salía el y entonces bueno no que va río gallegos pero lo mismo se me complicaba o sea es que es bastante complicado el tema de las de las comunicaciones la isla sí hay que organizarse porque hay que pensar y yo por eso en realidad tuve mucho más tiempo en la isla de lo que yo pensaba porque yo no sabía cuánto tiempo me iba a llevar la travesía con lo cual me di mucho tiempo y tuve como 10 días más ahí aquí Corín que es la que sabe de viajes experta dice que el vuelo que estás mencionando el de el de gallegos ¿verdad? sí sale una vez por semana y regresa el mismo día de la semana siguiente por lo que hay que quedarse como mínimo una semana para terminar con las Malvinas porque es un tema que yo quería abordar y me olvidé que yo descubrí descubrí la la relación inicial que tenía las Malvinas con Francia que realmente los primeros colonizadores de las Malvinas fueron franceses y hay un muy lindo libro que escribió el hermano de Diana de Rafael Zayek que se llama Francia en las Malvinas que cuenta justamente como como los primeros colonizadores de Malvinas fueron franceses estamos hablando de qué año los primeros 1764 fue Bougainville que los franceses lo conocen el famoso Bougainville que armó una expedición e instaló colones franceses en las Malvinas y la primera ciudad que se construyó en Malvinas se llama Port Louis que es bueno en honor al rey de entonces bien acá estamos ya por finalizar porque estamos cumpliendo la hora y queremos dejar material para el próximo episodio voy a leer algunas preguntas Ev Granberg pide si la experiencia de navegar por el mundo María José te ayudó a a vivir hoy la situación de confinamiento que tenemos esa es la pregunta número uno de Ev y la dos si vieron ambas contaminación en el mar bueno para respuesta de la primera pregunta absolutamente yo me siento como que estoy en un cruce de algún océano y que me tuve que preparar desde la parte de autoabastecimiento de comida hasta mentalmente de saber que no voy a poder salir que no puedo tener conexión con el exterior de hecho yo justo el otro día en el facebook puse vieron que estoy escribiendo un libro y estaba justo por una parte cruzando en un cruce en el océano índico en donde fueron dos semanas y cómo me hizo cuando transcribía esa parte cómo me hizo recordar a lo que estoy sintiendo ahora o sea totalmente esto es lo mismo la única diferencia es que yo veo acá verde y en el barco veo celeste y nada nada más bien y respecto a la contaminación no contaminación por lo menos en estos trayectos no vimos yo no sé si tenés recuerdos no es un barco muy alejado yo en la Antártida para el jueves que viene sí les voy a contar que se vio pero en las Malvinas particularmente no hemos visto de hecho tienen bastante control por ejemplo cuando llegamos a amarrarnos en el puerto ahí en Puerto Argentino me causó mucha impresión cuando bajo y veo que hay como unas cajas cada 10 metros unas cajas me acerco a mirar y eran trampas para ratas se ve que tienen mucha rata entonces y decía que el gobierno está contabilizando la cantidad de ratas que mueren ahí adentro yo lo primero que hice fue algo que leí en un libro y que lo apliqué en la Vuelta al Mundo cuando estaba en Marquesas me acuerdo una vez que fui a agarrar el papel aluminio y le puse papel aluminio a todos los cabos con los cuales estábamos amarrados porque sabía que la rata no puede caminar sobre el papel aluminio y cae a la mira para que no se suba al barco claro exacto para que no se suba si no se ponen también vidrio o papel aluminio porque es un gran tema en todos los puertos hay ratas y hay que evitar que las ratas suban a los barcos así que la contaminación me parece la tienen en tierra no tanto en el mar bien igual también yo les pregunté como manejaban el tema de la contaminación y de la basura de los desechos y trabajan muchos en el tema están como saben que están en una isla y entonces son muy cuidadosos y muy preocupados por este tema ¿tienen algún tipo de reciclaje de los residuos? ¿o que qué hacen con los residuos? están tratando si están tratando de reciclar algunos igual no hay mucha gente 3.500 habitantes no hay mucho no hay un impacto muy grande no 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 pero son como muy cuidadosos del tema y preocupados por el tema bien y te será la cultura inglesa también sí voy a hacer dos preguntas más Sofía y Beber que quiere saber si cada uno tiene un tenía un rol específico en el barco a nivel de la navegación y de las maniobras sí 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 cada uno tenía su responsabilidad lo que hacíamos todos eran las guardias Loranz incluso acompañaba me acompañaste a mí ¿no? cada uno cada uno bueno era el responsable de la guardia o el segundo digamos el ayudante y después bueno Alejandro Eric y Eugenio y el capitán Duarte eran los encargados de las decisiones de la navegación o sea que los que miraban el clima los que decidían cuál era el camino de hecho cuando salimos de Malvinas íbamos a ir para la isla de los estados y decidimos no seguir derecho a la Antártida porque se venía una tormenta muy fea así que bueno todas esas decisiones las tomaba y después la tomaba el grupo de navegación como lo llamábamos y después bueno había una tripulación de lujo porque entre el capitán Alejandro Eric que es un navegante excepcional y Eugenio era como un lujo yo estaba re tranquila no era lo mismo que cuando dijeron la vuelta la otra Laurence ¿tenía algún cargo con la navegación? Participaba de las guardias también de las guardias como ustedes acompañaban de las guardias y después entre todos levantábamos la mesa poníamos la mesa y bueno y cada uno cocinábamos claro cada uno cocinaba su especialidad ¿cuál fue tu especialidad Laurence? Un pan con de especies un pan de pis ah que rico con miel bien bueno para ir cerrando y para despedir también este primer tramo del viaje que medio que llegamos hasta Malvinas tengo una pregunta para Laurence Elodie Marquet quiere saber cuánto tiempo estuviste en total en Malvinas digo ¿cuándo volviste a Buenos Aires? desde que saliste a Mar del Plata desde Mar del Plata creo que fueron más o menos seis días de navegación yo me fui el 23 y volví el 10 a Buenos Aires ok más o menos dos semanas en Malvinas un poquito sí no entre la o sea de Mar del Plata nos fuimos el 23 de noviembre y yo volví estuve llegué a Buenos Aires el 10 de diciembre así que no sé cuántos días son pero eso fue bueno siete bastante dos semanas y pico perfecto exacto bien entonces si no hay más preguntas veo que no hay más vamos a dejar aquí las esperamos el próximo jueves a las 17 horas había una foto Susana si las ves que les había puesto para un adelanto de fotos de la antigüedad Adriana preguntaba algo no sé si Adriana sí cuál es la pregunta recién decía que los habitantes tienen un alto nivel de vida de qué viven mayormente cuáles son las actividades preponderantes para alcanzar ese nivel de vida creo que un poco es lo que es lo que contábamos en realidad lo que les da este nivel de vida son los permisos de pesca es el ingreso que tienen genuino pero además están muy subsidiados por Inglaterra Inglaterra les manda fondos los mantiene digamos perdón pero no es así como generan sus fondos gracias no es tan Inglaterra que les manda con los permisos para todo el tema de cuando van a estudiar a Inglaterra eso no sale del bolsillo de la persona sino que alguien más lo está pagando la educación digamos lo que es salud lo que es salud y estudio lo tienen gratis si exacto mira bueno después bueno super interesante chicas entonces exportaciones exportan también pescado exportan mucha merluza negra que es muy preciada verdad en el mundo es muy preciada lo que son los corderos y la lana también claro Florent Spineau dice que tienen un PBI per cápita más elevado que Luxemburgo exacto sí 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 es muy impresionante 30 mil dólares no más sí no no tienen un nivel de vida muy alto sí todo es muy caro también bueno nos vamos a ir despidiendo entonces la próxima el episodio 2 el próximo jueves a las 5 de la tarde por este mismo canal ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.